¿Qué haces eso? ¡Nenora! De bonacito y causó un mundo De bonacito y amigo y amigo ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado ¿Este huevo que te salta? He dicho que no ¿Estamos arrendando piezas para llegar a dar? ¡Vallana está en privado! Si tú quieres ser nuestro amigo ¿Tenemos privado, Vallana? ¡Tenemos privado! ¿Tenemos privado, Vallana? ¿Ya no se lo puede? ¿Ya no se lo puede? ¡Vamos allá! ¡Vallana! ¡Vallana! ¿Se equivocó? Tú me lo hiciste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, me andoné, 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 me andoné. Y si quieres más, te encuentro de la graciela, me ando, me ando, me andoné. No, yo no canso mucho. No sé cantar yo.